Mi gente, ustedes saben que la comunicación ha cambiado en República Dominicana y en el mundo entero y se han creado varios proyectos digitales importantes. YouTube ha sido la plataforma ideal para que esos proyectos tomen cabida en la comunicación. Por eso vemos que las plataformas como la de Alofoque, Brea Frank, El Boli, Luis Nicol Porán y Carlos Durán han tenido tan buena cabida en el gusto de la gente. Es una realidad y hay que aceptarlo. Y es por eso que Capricornio TV ha decidido lanzar también su plataforma digital. Y ustedes dirán, pero Capricornio, Capricornio tiene la de su plataforma digital. Y realmente sí, podríamos decir que sí, pero no. ¿Por qué? Si vemos bien, hay una diferencia entre Capricornio y todos los que yo mencioné anteriormente. Santiago Matías, Carlos Durán, Luis Nicol Porán, Brea Frank y Bolívar Valera. Y también creo que debemos poner ahí, porque se me quedó realmente, a Jessica Pereira. La única fémina que está en ese grupo, hay que admitirlo. Porque la diferencia entre todos ellos y Capricornio es que ellos tienen nómina. Ellos tienen gente que trabaja para ellos, a la que hay que pagarle mensualmente para que hagan un trabajo de comunicación. Capricornio no tiene eso, o no tenía, porque ahora mismo lo va a crear, está en eso. Capricornio simplemente era él y ya. Él era el dueño de su contenido, él hacía todo, se podría decir, en su contenido. Y a veces le pagaba a algunos influencers para colaborar, pero no tenía a nadie en nómina. Pero eso fue hasta hoy, porque Capricornio viene con su programa nuevo llamado Los Picapiedra TV. Y es muy curioso porque los integrantes, o supuestos integrantes de ese canal digital, son nada más y nada menos que Tatuaje RD. Tatuaje, para quien no lo conozca, es un joven dominicano quien estaba preso y se hace viral por video de TikTok y por una entrevista que le hace Capricornio casualmente. O sea, se podría decir que Capricornio fue quien lo llevó al estrellato a Tatuaje. Y por eso no debe sorprendernos de que Tatuaje forme parte de ese equipo. También tiene a Harrison de Mora. Harrison de Mora es un reconocido comediante dominicano ya probado en la industria. Pero que se ha desempeñado más en las redes sociales, específicamente Instagram en colaboraciones con Carlos Montecu. Harrison de Mora, alguien probado. Tiene ahí también a La Boca Chula. La Boca Chula es un influencer de TikTok, oficial Boca Chula, que realmente, para ser sincero, yo no la conocía. La Boca Chula pertenece a la comunidad LGTB y yo no la conocía. O sea, no sé en qué momento se ha hecho viral o por qué Capricornio lo contrata, pero La Boca Chula también formará parte. El siguiente integrante es Hazel Buenísimo. Hazel Buenísimo, sí, quizás ustedes lo conocen porque él trabajó en el programa de Luis Nicole Porán por un tiempo y para mí lo hizo bien. Yo realmente no sé por qué él no ha sido contratado para otras plataformas, porque en la plataforma en la que él participa y en su propia plataforma, él es muy chistoso. Da mucha risa. Normalmente los programas o la plataforma para la que él participa son plataformas de bromas, de comedia, muy comedia, muy bromas. Pero yo pienso que en comunicación él lo haría muy bien. Yo confío en él. Y el otro integrante es Tontón 80. Tontón 80 me parece curioso que llegue a esta plataforma porque Tontón 80 tiene su propio canal de YouTube, el cual funciona muy bien. Y participa cada cierto tiempo en A La Boca Radio Show. Algo que me pareció curioso que ahora esté en ese programa de Capricornio. Parece que Capricornio le ofreció una buena suma de dinero. Para mí él también lo hará muy bien porque él se sabe expresar bastante bien. El siguiente integrante que no está tan confirmado todavía es El Napo. O sea, el cantante urbano e influencer. Hay que decirle así, cantante urbano e influencer. Porque aunque el Napo es vieja escuela en esto de la música urbana, en los últimos meses o años ha relucido su faceta como influencia. Hay que tenerlo muy claro. A nivel de visita, el Napo da los números. Hay que admitirlo. Pero, ¿quién falta aquí mi gente? Vamos a ver, pónganse a pensar. ¿Quién falta? Mencioné a seis personas. Cinco hombres y una persona de la comunidad. Simple mi gente. Aquí falta una fémina. En todos los programas digitales tiene que haber por lo menos una fémina. O sea, como mínimo una fémina. Siempre. Y supuestamente la fémina oficial de este equipo será, supuestamente, obviamente, porque todavía no lo han anunciado, Mami Jordan. Algo que todavía yo no creo. Porque Mami Jordan, para ir a los Focas Radio Show, la plataforma, se podrá decir, más cara de República Dominicana, la plataforma de YouTube. Mami Jordan le cobra a Santiago Matías un dinero fuerte para ir, para aceptar ir a una entrevista. Entonces, para mí sería muy raro que ella acepte participar de un programa diario con Capricornio. Capricornio, para mí, no tiene para pagarle. Pero, vamos a ver a qué acuerdo llegaron, si es verdad. Todavía no se han anunciado los detalles, ni a qué hora será, ni cómo será este proyecto. Pero, los Picapiedra TV parece que es una realidad. Y hasta aquí el video de hoy, mi gente. Si te gustó nuestro contenido, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, que es gratis. Activa la campanita de notificaciones, comparte este video y déjanos tu like. Hasta la próxima.